En San Miguel de Chaciana hay rapazas muy hermosas, el que las quiera llevar, que traiga un ramín de rosas. Chaciana de mis amores, llevote dentro del alma. Estamos cantando la xota, ya no les faes ni un caso. Anda y baixa y a las mozas, de xaibus de tratarse a tú. Chaciana de mis amores, llevote dentro del alma. En la braña de Buxonte prometiste amor eterno. Fuiste mi untuda a la noite, y a chueo mandaite al cuerno. Chaciana de mis amores, llevote dentro del alma. El perro que está chadrando, chadra porque está asustado. Nun se insitará chegando, el feo del mio cuñado. Chaciana de mis amores, llevote dentro del alma. Las mozas de San Miguel beben y achobran sus males. Chaciana de mis amores, llevote dentro del alma. Chaciana de mis amores, llevote dentro del alma. Chaciana de mis amores, llevote dentro del alma. En San Miguel de Chaciana hay rapazas muy hermosas, el que las quiera llevar, que traiga un camín de rosas. Chaciana de mis amores, llevote dentro del alma. Estamos cantando la xota, ya no les faes ni un caso. Anda y va y chay a las mozas, de xaibus de tratarse a tú. Chaciana de mis amores, llevote dentro del alma. En la braña de Buxonte prometiste amor eterno. Fuiste mi utuda a la noite, y achueo mandaite al cuernu. Chaciana de mis amores, llevote dentro del alma. Chaciana de mis amores, llevote dentro del alma. El perro que está chadrando, chadra porque te asusta. Nun si si estará chegando, el feo del mio cuñado. Chaciana de mis amores, llevote dentro del alma.